Vamos a... Estamos realizando este trazado Estamos realizando este perrito La verdad que me ha gustado Y he querido utilizar pinceles Pero no encontré un pincel exacto para realizar este tipo de dibujos Así es que lo único que voy a hacer es agarrar pluma En forma Y lo que me salga Bueno, voy a comenzar a dibujar parte por parte Ya he empezado, ya he hecho toda la cabeza Ya estoy en la orejita izquierda Vamos a completar todo Y este va a ser mi nuevo logo Como me gustan los perritos Vamos a hacer este perrito Y utilizarlo para mi logo Y vean como es el proceso Amigos, vamos a ver si les gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!